Si es que se me han izado en los años de nosotros chinguchas Mira esa loca ahí donde esto está afuera Mira como que yo me imagino Ahí yo llevo el freno, nada más puesta Nada de gasolina, estoy dando, es antes de esto Déjame bufiarme mi vagina Tienes que bufiar tu vagina tú No, no, eh Ahí allá sí Mira, pero tú para que tocas la bocina, tanta bocina Es para que me vean Mira, no has hecho nada Mira para allá Ya, bueno, sentimos la manga, güey Dile que ya yo tengo No me digas nada que yo retroviso ya aquí ¿Qué, güey? No, 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 no